qué tal amigos les saluda nuevamente alex zamora les quiero dar la bienvenida a otro vídeo más en este vídeo les voy a enseñar cómo hacemos las bancas flotantes si usted le ha dado seguimiento a este proyecto que ven aquí donde hicimos el muro donde estamos haciendo la cocina exterior donde estamos haciendo la fogata quizá con eso ya se acuerdan del proyecto que les estoy hablando y aquí tenemos una banca flotante eso les voy a compartir el día de hoy pero como ya saben si tienen preguntas o dudas adicionales me las dejan en los comentarios y ya saben que yo los leo y allí les respondo si es la primera vez viendo uno de mis vídeos te invito a suscribirte y amigos espero que disfruten este vídeo y ya llegó a la madera para las bancas aquí vamos a poner la banca flotante la manera que vamos a utilizar es ip o ip como la conozcan ya lo han visto en los proyectos bueno pues ya se está preparando para empezar para empezar a hacer el marco de la banca ahorita se van a cortar los tubos se van a enderezar nada más para los que tengan preguntas de cómo instalamos estos tubos pues los metimos al encofrado cuando hicimos las los muros de concreto aquí arriba les voy a dejar el vídeo para que vayan a ver el cuando hicimos el muro y ahí se van a dar cuenta que los tubos nada más estaban hacia adentro aquí esto ve poniéndoles el aceite que aceite estás utilizando de muéstranos ayuan así estamos utilizando el mismo aceite que utilizamos para el deck aquí arriba les voy a dejar el vídeo del mantenimiento del deck como les digo es la misma madera que ese deck es ip para que ya sepan cuál es el producto entonces lo estamos aplicando con una bueno lo está aplicando bet porque van a decir tú no haces nada y te cuentas yo no hago nada veo que aquí ya se están marcando la medida en la parte del frente por texto los va a empezar a cortar los tubos estos tubos son de son de dos por dos y son de un octavo de espesor y son galvanizados entonces son especiales para este tipo de instalaciones y esa hacha es buena para esto que el cortador estos son los tornillos que se están utilizando estos entran directamente al metal entonces lo que está haciendo Héctor lo está ajustando está nivelando lo que es la madera con esa prensa si se hace prensa va y ahorita nomás lo va a atornillar son como de que dos pulgadas y media así así y y y y y y y los que van para el concreto atrás de la caja que brocas necesitamos aquí es lo que es el el concreto vamos a vamos a atornillar la madera del concreto vamos a utilizar estos tornillos estos son especialmente para atornillar el concreto entonces la broca ¿cuál era otra Héctor? ¿316? si el tornillo es un vamos a hacer un hoyo de 316 primero con con la broca ya después vamos a meter los tornillos ya después vamos a termos y ya en así se clavan al concreto y así como clavamos esa madera al concreto vamos a clavar una toda en la parte de atrás vamos a clavar maderas en el espacio porque vamos a poner otro barrote entre el medio de los metales porque es un espacio muy está como a tres pies de retirado entonces como a 30 pulgadas entonces necesitamos poner uno a la mitad que serían ya como a 15 para que quede bien la madera como parte de la banca vamos a usar estos colgadores esto es para la madera que estamos utilizando dos por cuatro porque vamos a para clavar los los barrotes que van a ir hacia la pared los vamos a clavar con estos clavos que son de la misma de la misma marca de la misma empresa Simpson estos clavos galvanizados para exterior de una y media pulgada de una y media son para para clavarlos ¿cómo va el trabajo Héctor? ¿cómo va? ahí va más o menos ¿qué es lo que vas a hacer en medio de allí? ponerle unas maderas más para que se refuerce un poquito ya puso la madera de frente Héctor la tornillo ¿qué tornillos le pusiste? de exterior también le puso este tipo de tornillos para esta madera para exterior miren de tres y media es lo que se está es lo que está utilizando aquí don Héctor y cuando Héctor hace algo lo hace bien tardado pero seguro ¿verdad Héctor? ahí va como pueden ver los metales no quedaron exactamente a nivel porque había muchos movimientos el día que se estaba haciendo el acabado del concreto pero ya la madera ahora sí está a nivel toda la madera está a nivel y es lo que queremos mira mira nada más que tiene que traer aquí ya está Héctor reponiendo los ¿cómo se le llamaría a ese bloque? una viga sería como una viga en el centro ahí está colocado tornillos de tres y media ahí están ¿cómo vas a clavar la parte de atrás Héctor? enséñanos teach me teacher aquí Héctor nos va a enseñar cómo se va a atornillar la parte de atrás y en la parte de atrás vamos a hacer esos colgadores que trae Héctor aquí miren son para dos por cuatro ya los voy a poner ahí los colgadores o hangers para los que hablan inglés ahí tienen una como un clavito que se les pone ahí que se puede atornillar y ya que está fijo ahora nomás se van a clavar ahí está ahí está y listo así se van a clavar todos los abarrotes que van a ir en el medio de todos los espacios pues ya se están clavando las maderas ahora lo que se le puso aquí se le puso esta cinta adicional es para darle un poco de protección en la parte de arriba de la madera ya se pusieron todos los colgadores en las maderas que estaban ahí y en esta ocasión vamos a utilizar estos tornillos de acero inoxidable entonces ya ya está Héctor poniendo las maderas de la parte de arriba y ya al final se va a poner la que está la que va a estar en el frente ¿cuánto le estás dejando de espacio Héctor? es un 8 un octavito ¿dónde se compran esos? a ver maestro esto es para darles el espacio amigos este es el de 18A tiene de tiene de 1 octavo de 1 cuarto 3 dieciséis y 1 dieciséis y nosotros estamos atentizando el de 1 octavo los separadores los pueden comprar en el Amazon o los pueden comprar en su tienda de carpintería favorita o en el en el Home Depot también en el Home Depot también los venden aquí Héctor con una escuadra está marcando que los tornillos queden escuadrados escuadra con lo que es la pared y que queden también derechos ¿quién te enseñó ese truco Héctor? YouTube en el YouTube ya ven amigos si quieren saber váyanse al YouTube busquen los videos normalmente muchas de las preguntas que me hacen amigos me las hacen sin terminar de ver el video a veces más adelante en el video está la respuesta y también en otros videos está la respuesta entonces yo cumplo con subir la información y ya ustedes búsquenle porque para estarles contestando a todos cualquier inquietud pues no se puede pero en los videos les vamos a estar contestando aquí está haciendo un un hoyo para guiar el tornillo si pueden ver la broca trae trae esta parte para lo que es la cabecita del tornillo entonces de esa manera ya los tornillos quedan parejo a lo que es la madera se te preguntan a qué distancia más o menos de la orilla a qué distancia se dejan más o menos a media pulgada tres pulgadas tres a este tres cuartos tres cuartos de la orilla lo que nos está diciendo Héctor que el hoyo lo hace a tres cuartos más o menos de lo que es el bordo porque qué pasa Héctor si se ponen a más distancia si se pone más para adentro puede que la tabla se haga como a torcer se empieza a torcer las orillas de la tabla los bordos entonces por eso de tres cuartos es lo perfecto porque ya medio es muy la distancia no es lo queda muy en los bordos corre el peligro de que se pueda se pueda agrietar la madera y se sale el tornillo tres cuartos tres cuartos a esta banca también le vamos a poner le vamos a poner luces aquí ya tenemos el cable en la parte de abajo y le vamos a poner unas luces LED en toda la parte de abajo para que alumbre bien en la noche para que es ese wax es para que no se aparta se empiece a caquear como le cortamos ahí para proteger los cortes ese producto se le pone en los cortes para sellarlo es un sellador porque si no se empieza se empieza a agrietar al final para eso se le pone esa cera la cera la cera y y y y y y y y ¿Y el ayudante, Héctor? ¿Qué está? ¿Estás mecho acá? No, ya no hay nada gusto Nos corrió el ayudante hasta Michoacán Saludos a Francisco hasta Michoacán Alias el primo Alias el primo, que era el fiel ayudante de Héctor A ver cuando se aburre y se regresa otra vez Ya quedó Ya quedó la parte de arriba Ahora vamos a poner el bordo Toda la del frente Ahora vamos a poner la madera del frente ¿Listo Héctor para la del frente o qué? Let's do it Se va emparejar Se va emparejar la orilla Un poquito Para poner la tabla La madera del frente ¿Qué número de lija es, Héctor? Esta es como 60 creo La 60 Para dejar bien parejo lo que es la madera ahí Lija número 60 Vámonos Otra vez la cera Al final Para protegerlo Y listo Y listo La última La última La última ¿Veis? ¿Veis? ¡Gracias! ¿Por qué no le hacemos corte en 45 Héctor? El corte en 45 a veces se abre Se agrieta Se agrieta Se tuerce mucho el 45 Como esta banca va a estar en el exterior La forma que nos ha resultado más a nosotros Es hacerla así, de esta manera Ahorita la vamos a lijar y aún de todo modo no se ve feo No crean que es porque no sabemos hacer 45 O no nos guste Simplemente es porque esto dura más Y no nos van a hacer regresar a repararla Entonces, esa es la razón Pues ya estamos listos para picar el aceite Se los voy a mostrar aquí Una vez más Este es el producto que estamos utilizando Y aquí pueden ustedes pausar Para que vean la marca Y lo pueden encontrar en el Amazon En Estados Unidos J&W Lumber Localmente en San Diego, California O en Riverside también Está J&W Lumber O en el Dixie Line Lumber Y usan un cartón de la pizza Para cubrir la pared Lo que sirva Ya está Héctor aquí aplicándolo Con una brocha Una brocha Y ya lo Lo que está abierto con una esponja Y lo riego con la esponja Pero aquí lo detalla Con cuidado Si llegan a comprar este producto Pongan a Lean las instrucciones Porque también tienen que ver La temperatura Ya ahorita es en la tarde Y ahorita ya está la temperatura Que se recomienda por el Por el fabricante No se puede echar cuando está muy caliente Y también tienen que estar Estar seguros que toda la superficie Está completamente seca Que no haya agua Y así va quedando ya Con una segunda mano De aceite Bueno amigos Y este es el resultado Final De la banca Miren nada más Como quedó de bonita Chulada Como decimos Los mexicanos Muy bonita que quedó ¿Qué tal les parece? Sin duda Que es muy sencillo Este proyecto No es muy difícil De hacer Yo sé que ustedes Las pueden hacer Y pues quedó Muy fuerte En la parte de abajo Como les digo Le vamos a poner una luz Pero eso ya se las muestro En un próximo video Entonces ya con este Quería Quería mostrarles Todo lo que es la instalación De la banca Amigos Espero les haya gustado Este video Esperen próximamente El video del estuco Vamos a hacer el estuco Aquí en la cocina exterior Ya tenemos todo preparado Ya tenemos todos Los electrodomésticos También Ya nos llegaron Así que muy pronto Le vamos a estar dando Conclusión A esta parte del trabajo Estamos esperando Los permisos Para lo que es la estructura El techo Esperemos que ya pronto Nos los aprueben Para hacer también Ese techo Ya con eso Terminamos todo este proyecto Les invito a darle Seguimiento a todo el trabajo Tenemos el video De la fogata Tenemos todos los videos Aquí desde principio a fin Ya que solamente De esa manera Se les van a aclarar Todas las dudas Así que amigos Con esto despido De este video Les invito a suscribirse A los que no están Suscritos al canal Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima amigos